bienvenidos sean mi gente a un vídeo más de r suag el que lo que con que lo que estamos rindió bueno mi gente vengo con un vídeo nuevo al canal que es mir ok mir 4 o mira como muchos lo conocen o como te quieran llamarle no importa ok ya hice un vídeo de este juego explicando un poquito sobre el juego de que se puede ganar dinero y ese tipo de cosas hoy voy a hacer como dije ayer voy a hacer el vídeo de cómo empezar bien o sea cómo hacer las cosas bien en mil 4 ok para no perder tiempo en cosas innecesarias hasta que no tengas un nivel 40 en la guía de hoy se va a hacer del 1 al 20 le voy a decir más o menos lo que tienen que hacer cómo subir los level rápido y todo ese tipo de cosas que es muy sencillo pero yo sé que a la gente le encanta buscar vídeos y entender un poquito sobrejuego ok así como se ve el juego de mi personaje todo el que quiera unirse a mi clan o el que quiera unirse a mi clan se puede unir estamos en el server n a 33 y el clan se llama or ok hay como lo ven por bueno vamos allá el clan ya está a nivel 5 nivel 4 el 5 bueno mi gente para que tengan un poquito de la idea de cómo va esto de cómo hacer las cosas bien amaba la música de cómo hacer las cosas bien es una una de las cosas más importantes que tienen que hacer chicos es nada más y nada menos que hacer todas las misiones hagan todas las misiones hasta que lleguen a esta ciudad es zona de bicheo ok bicheo porque es de la zona bicheo me voy a teletransportar allá a ver esto es muy fácil para moverse ok voy a explicar un poquito luego el próximo vídeo voy a explicar un poquito de cómo cómo usar interactuar con el juego cómo usar los mapas y todo eso si le dan clic elige dónde quieren ir le dan a mover y lleva allá automáticamente o pueden usar uno de los pergamino de teletransportación que es lo que voy a hacer yo ok este la ciudad vamos allá viajar rápido uso uno de los pergamino eso es muy bueno lo que tienen aquí porque se pueden teletransportar ahora cuando estás en batalla contra personajes cosas y no te puede teletransportar ok a tu vídeo eso es muy importante que entiendan esa parte así yo creo que estamos en vivo se vale todo mi gente bueno entonces como le sigue diciendo ya me teletransporte cuando lleguen al nivel 20 que es muy importante no no vayan aquí se creban es en el tutorial no vayan aquí a fabricar fabricar arma le va a salir inusual verde todavía no van a salirle nada de esto y nada de esto le va a salir entonces le van a salir verdes no pierdan su tiempo crafteando o en pocas palabras creando estas armas verde no póngase todo lo que hay según vaya jugando todo lo que te salga de los ítems que te salga te lo vas colocando las armaduras collares y ese tipo de cosas el desea plano sea lo que sea se lo ponen no fortifiquen tampoco que no lo pongan más uno más dos más tres más cuatro más cinco no no lo pongan en lo verde no vale la pena realmente no vale la pena porque me van a preguntar su año porque no vale la pena como así que no puedo mejorar mi arma vas a gastar recursos que te van a servir o sea que puedes necesitar luego ok hasta el nivel 20 haciendo las misiones y haciendo las misiones diarias estás más que bien hoy está de show está nítido está con la pampara de la pampara no necesitas más nada más que pociones las pociones las normales te van a servir y las pociones normales te van a servir a pequeñas son estas de acá te van a servir pociones de maná y esto pequeñas te van a servir ok hasta el nivel 20 sin problema es un buen consejo para que no gaten plata guarden todo lo que puedan por ahora entonces otra cosa importante es a lo que me refiero de las armas y armaduras es esto que está aquí esto que vamos a ver ahora aquí cuando llegan a la ciudad es esta castillo de bicho eo picheo picheo porque yo no sé ese nombre como se me hace raro se me hace raro decirlo que lo que vamos allá bueno van aquí donde están estas masas y van a ver que aquí van a poder crear su primera alma azul entonces todos los recursos que tengan guardenlo para poder crear su arma azul ahora para crear la alma azul necesitas recursos azules para preguntarle cómo lo hago suave como hago los recursos azules bueno quédate ahí que te voy a enseñar pero antes no olvides suscribirte dale like y compartir dale like dale like comenta muy importante comente porque así la gente sigue comentando y se llena la comunidad el disco de el clan está abajo en la descripción del vídeo estoy pensando hacer el disco el clan en diferentes discos si ustedes lo quieren hacer y pueden usar mi el disco el que yo tengo ahí compartir información seas parte del disco o no ok o sea del clan seas parte del gran o no hay compartimos información te ayudamos te damos consejos si quieres unirte a nuestro clan bien y juegan en otro servidor o lo que sea quiero ganar de nosotros o tú quieres hacer un clan en tu servidor y quieres representar el clan or en el servidor que está también se te dan los permisos y compartimos jugamos todos en una sola comunidad que es un proyecto que tengo pero son todos bienvenidos bueno cambiando el tema nos quedamos en cómo voy a hacer los materiales azules bien fácil y sencillo vas al símbolo de más edad en fabricar fabricar y en fabricar dice fabricar equipo bien ahora tienes fabricar materiales y fabricar materiales y por eso le digo que es importante que guarden todos los materiales que tienen porque los comunes lo pueden transformar ven los comunes lo pueden transformar inusual lo pueden transformar todos son verde verdad estos son los verdes entonces 10 de esto hacen un azul entonces para hacer un azul necesita 10 12 te pide 10 verde ok y es verde y de todo te pide 10 si vas aquí te va a pedir 10 de esto el hombre maligno te va a pedir 10 también y es de estos ya te va a pedir 10 de cada uno estos materiales y aquí te puede ver los tres tipos de materiales que tienes los cuatro perdón que tienes para hacer para transformar y cuando quieras transformar en épico también tienes aquí para transformar en épico eso te pide 10 azules no entiende y así dice versa por eso es importante que guardes todo otra cosa muy importante que tienen que saber es el banco muchos no ponen atención porque creo que el tutorial no lo enseña aprendes por ti mismo creo que sí o creo que la gente no le pone atención aquí hay un banco ok aquí hay un banco y almacén privado almacén privado en el almacén privado dando clic puedes guardar las cosas allá dando solamente dando clic aunque igual pero lo hago morita dando clic guarda las cosas si tienes más de más de una te va a decir qué cantidad quiere guardar el máximo o aquí escribe los números que quiere guardar así de sencillo así que guarda tus cositas hay otra cosa muy importante es que tienen que tener bien en cuenta y aquí esto esto es la mamá de la mamá de la mamá de la mamá ok esos materiales son los más importantes y se puede farmear un montón en todos lados puede farmear pero este es el material que vas a necesitar para poder sacarle plata al juego para vender la draco moneda que es la escrito moneda del juego y muy importante esto otra cosa súper importante no se pueden olvidar es que hay que subir al nivel 40 para poder activar la draco moneda para poder hacer las draco moneda y todo eso voy a hacer a compartir con ustedes en diferentes temas déjenme la descripción del vídeo en los comentarios de que quieren el segundo vídeo o si quieren que haga otro vídeo recomendando cómo subir del 20 al 40 ok entonces es muy importante eso lo único que tienes que agatar es la moneda está de acá que es el cobre solamente gasta el cobre y compra pociones no necesitas comprar más nada ok más cobre lo demás lo demás lo puedes familiar otra cosa que tienen que tener en cuenta que es muy importante creo que es aquí en variado aquí venden otros materiales ven aquí venden materiales también pero cuesta o cobre con los pergaminos de viaje rápido el camino de retirada y ese tipo de cosas o por y me metal oscuro es el metal que vamos a usar para reforzar las armas arreglar armas fabricar armas y todo ese tipo de cosas y es el material que por cada 100k de estos materiales nos dan una draco moneda la draco moneda hoy a cuatro dólares cuatro dólares y centavos creo que 20 centavos por cada draco moneda o sea y recuérdense que esto sube y baja pero ese tema lo voy a hablar un poquito al parte entonces aquí pueden comprar materiales si necesitan para completar sus materiales y luego tienen que transformarlos listo calisto por eso esta moneda la pueden usar hacer lo que vayan a hacer este de aquí traten de usar solamente lo necesario y una vez y haciendo esto también pueden hacer su ropa como dije las ropas aquí también todo esto lo pueden fabricar armas armaduras armaduras asesorio y todo azul y ahí te dice que necesitas para eso eso muy hasta aquí es el vídeo de hoy espero que le haya gustado si quieren una segunda parte que sigue explicando más puntos y más cosas importantes a la hora de empezar recuerda esto es hasta el nivel 20 tienen que haga uno más más avanzado el 20 al 40 también déjenlo en los comentarios no olviden suscribirse dale like y compartir y de aquí se despide con ustedes la pan para aprendí a la gente